Viviendo días muy movidos para este gobierno, digamos, fue una semana de todo piña. Sí. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Entró todo, toda adentro la tiene. Le entraron absolutamente todas y están sucediendo cosas en estos momentos también, ¿no? Como que la semana no termina aún. No, 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 esta semana es, viste, cuando se te hace largo, yo creo que el gobierno esta semana está como... Por favor, que termine esta semana. Sí, sí. Le están entrando todas, rechazo del DNU. Se conformó la bicameral de inteligencia. Sí. Conlustó a la cabeza. Lo de los jubilados. Hoy, senadores, terminó de dar la sanción al proyecto de ley, que ahora es ley, falta ver qué hará mi ley, pero para mejorar los ingresos de los jubilados. Claro, lo atan a la inflación, digamos. Lo atan a la inflación. El gobierno, con esa maniobra que había hecho, salió a vender que ahora le estaba ganando a la inflación a los jubilados, pero en el medio de enero y febrero se lo comieron. Exactamente. Entonces, este proyecto lo que hace, si no entiendo mal, Fede, vos corregime, considera esos dos meses como para empardar esa inflación que perdió. Y lo pone al gobierno en una situación difícil porque le complica su meta de déficit cero o superávit. Exactamente. Entonces, las grandes coaliciones, ya medio tradicionales en Argentina, Unión por la Patria, el PRO o Juntos por el Cambio, consensuaron sacar esta ley para mejorar los ingresos de los jubilados y a la vez poner contra la cuerda al gobierno porque realmente afecta esa balanza que le venía dando, según algunos, como mi compañero acá, ficticia, ficticio déficit cero o superávit. Entonces, ahí lo complica. Es cierto que hay una jugada política para complicarlo al gobierno también, pero bueno, por otra parte, bienvenido sea un aumento para los jubilados. Entonces, esas son las dos variables. Y es como un poco lo charlamos hace unos capítulos atrás, ¿no? Como en el draft del fondo le decían, che, tenés que sostener esta cuestión fiscal, no podés soltarla porque es uno de los elementos de tu programa, entre muchas comillas. Bueno, la política dijo, che, loco, está todo bien con tu ajuste, está buenísimo, pero los jubilados ya pusieron mucho, me parece que es momento de recomponer. Y ahí salió la política, también con una gestualidad, ya no es gestualidad, es una acción hecha y derecha del killer que puso primera, le cargó nafta y no super, le puso la premium y dijo, pongo primera y arrancó el auto del killer. Y bueno, y ahí empezaron a suceder cositas. En esas cositas que se dieron, se dieron lo del DNU, se dio lo de la ley de los jubilados que estamos hablando, se dio la conformación de la bicameral, es como, che, activó. Y en la previa que estamos hablando acá con mi compañero Coequiper, decíamos, che, si este flaco acelera, se lleva todo puesto y no le deja ni dos pesos al presidente. Ahora lo tenemos a Macri, estas imágenes inéditas acaban de salir, Macri cargando infinia, y le dejó dos pesos de propina. El playero ahí le dijo, che, pero escuchame, esto ya no corre, estos billetes son los de Mitre Viejo. Y Macri, bueno, pasaron cosas, le dijo Macri. Es una acción hecha y derecha del killer que puso primera, le cargó nafta y no super, le puso la premium, le dijo, pongo primera y arrancó el auto del killer. Y bueno, y ahí empezaron a suceder cositas. En esas cositas que se dieron, se dieron lo del DNU, se dio lo de la ley de los jubilados que estamos hablando, se dio la conformación de la bicameral. Es como, che, activó. Y en la previa que estamos hablando acá con mi compañero Coequiper, decíamos, che, si este flaco acelera, se lleva todo puesto y no le deja ni dos pesos al presidente. Ahora lo tenemos a Macri, estas imágenes inéditas acaban de salir. Macri cargando infinia y le dejó dos pesos de propina. El playero ahí le dijo, che, pero escuchá, esto ya no corre, estos billetes son los de Mitre Viejo. Y Macri, bueno, pasaron cosas, le dijo Macri. Claro, claro, claro. Pero bueno, acá lo tenemos a Macri, imágenes exclusivas de Gaucho Stream, dejándole dos pesos de propina al playero, cargándole infinia para llevarse puesto al gobierno. Así que puso primero al killer, el gobierno no sé qué pasará, cómo reaccionará todo esto. Lo vemos, de hecho hoy leí una noticia que Caputo decía que estaba esquiando en el sur. En el sur, así que no se lo ve muy alterado. Pero bueno, si alguno de sus trolls nos está viendo, le mandamos un saludito en esta hermosa semana. Gracias por ver el video.